El batazo imparable a terrenos del left Ramón está caminando, se va para la tercera base, viene el disparo y es out por la vía 75, pero hay carrera para el equipo Tigres de Aragua RS Performance, You Can Fly van arriba los Tigres de Aragua creo que el corredor que iba de primera para la tercera Joan López quiso sorprender al jardinero izquierdo Roberto Chirino